Perrito trabaja cargando sillas y se vuelve viral. En TikTok se ha hecho viral el video de un perrito muy trabajador, el cual fue publicado por el usuario BJS10022, quien se dedica a subir clips virales a su perfil. En el video de apenas 12 segundos de duración, se puede ver cómo el perrito en el techo jala las sillas que le pasan para acomodarlas en la azotea, acompañado de un audio de fondo de Don Silverio. El video ha conquistado a los internautas, dejando reacciones y comentarios de mucho cariño al perrito chambeador. Estos son algunos de los ejemplos. ¡Au! ¡Qué bonito! Te amo, perrito trabajador, ganándose la croqueta día a día.